En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo y que rompe las atores de la muerte está con todos ustedes. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Todos en algún momento vamos a ir a Dios. Miren, hoy puede darme un infarto, me puede atropellar un carro, puedo caerme, me puedo ahogar. Hermanos, es que nadie tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros. Y por más problemas que tengas, por más heridas, por más dolor que haya en el corazón, mira lo que decía el texto de Jonás. Porque tienes ese disgusto a veces con la vida, con las personas, con la situación. Disgustos políticos, deportivos, sociales, disgusto con el uno, con el otro. Hermanos, estamos muriendo, todo lentamente. Un día que pasa es un día menos. Un segundo que pasa es un segundo menos. Vívelo al máximo, vívelo en la plenitud de saber que el que ora encuentra esa paz. Por eso, si hoy tienes problemas y llegan las dificultades, las pérdidas, las crisis, mira, enséñanos ahora. Cuando tengas un dolor en el corazón, no es quererse morir, es que yo me quiero morir, ¿para qué seguir viviendo? No, 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 no. Es vivir a plenitud cada segundo, cada instante. Y cuando sientas que se te acaban las fuerzas, cuando sientas que se te acaba el ánimo, cuando sientas que se te acaba la vitalidad, aquí tienes cuando ore, di Padre, Papá, Dios. Dios, sé que tu nombre es santo, venga a tu reino, ven a mí, ese reino de la alegría cuando esté triste, el reino del amor cuando me sientas solo, el reino que me da fuerza cuando me sientas cansado, débil, herido. Danos ese pan cotidiano, trabajo, amor, misericordia. El pan cotidiano no solamente es comer y vestirse, el pan cotidiano es tener a quien abrazar, una oportunidad laboral que llegue hoy a tu vida, una oportunidad familiar, afectiva. Ese es el pan cotidiano. Y perdóname, Señor, mis pecados con los que te he ofendido, he ofendido a otras personas, con los que he lastimado. Señor, perdóname mis equivocaciones, mis errores, pero yo quiero vivir, quiero amar esta vida que tengo hasta que llegue el encuentro contigo. Pero también, Señor, yo quiero perdonar a los que me hacen sufrir, a los que generan en mi corazón situaciones de muerte, de dolor, de tristeza. Señor, dame el valor para perdonar, porque vivir con odio, resentimiento y rencor no es vida. Yo no puedo vivir con esos sentimientos negativos. Y no me dejes caer en la tentación, Señor, porque las tentaciones son las que me desesperan. Cuando yo me dejo seducir de la tentación y caigo, pierdo el norte de mi vida. He podido perder oportunidades, puedo perder mi familia, mi trabajo, mi proyecto, puedo perder mi libertad. Por eso, hermanos, vivamos siempre en el amor, para que cuando, insisto, cuando sea el momento de estar en Dios, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, vayamos dispuestos y dejemos lindas semillas, para que cuando no estemos, nos recuerden y no nos olviden. Que el Señor hoy nos haga resucitar, que nos haga vivir y que nos prepare para que en cualquier segundo instante que estemos en Él, nuestro gozo, nuestro corazón esté en paz, libre de pecado y dispuestos a vivir la eternidad en el amor. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Si vuelvo a caer, si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Amén. Amén. Amén.